Mira, patatas, que las he hecho primero al microondas, luego he puesto un poco de tomate frito, queso, un poquito más de tomate, todo en proporción adecuada a la patata, claro. Otra vez queso, ¿vale? Y ahora se está calentando la máquina, ahora las pondremos. Vale, ya están puestas en la cesta, ahora, ahora adentro. Y las voy a dejar, pues no sé el tiempo, ya veis, lo tengo en el menú de las patatas, a 200. A esta le he puesto un poco más de queso porque se me ha abierto y se ha ido para abajo. Por eso está... seguimos. Acabo de añadir unas aceitunas. Y seguimos. Vale, llevamos 10 minutos, lo dejaremos 3 o 4 más. Vale, pues creo que ahora voy a sacar esta, como el queso es diferente, no se está quedando tan... Pero bueno, voy a ver si lo soluciono. Abrimos. Vale, ya está. De los 20, cierro porque si no, no se ve. De los 20 le quedan 7, ¿vale? O sea que lo hemos tenido 13 minutos. Y ahora ya las voy a sacar. Y a comer. Bueno, pues ya las tenemos aquí, patatitas de fiesta mayor. O patatas de feria, como le llaman. ¿Vale? Un acompañamiento para las costillas de cordero. Y día de comidita lluvioso. Hasta la próxima.